¡Hola a todos y a todos! Comenzamos un nuevo programa, una nueva temporada de La Ruta Cultural por las pantallas de alevelcentro.cl y por el Centro TV. Así que le invitamos a que se suscriban en los diferentes canales, plataformas de estas importantes redes de comunicación. Y como de costumbre comenzamos con la programación que ya aconteció en el Maule, específicamente vamos a ir a dos meses diferentes, junio y lo que ocurrió este viernes. En junio estuvimos con la Champurra Tumbera con lo que fue la Noche San Juan, así que les vamos a invitar a ver los tambores, el fuego, la danza del tumbre afroariqueño y luego estaremos viendo lo que fue la Golden Big Band en el Centro Cultural La Candelaria, donde estos grandes músicos se presentaron con lo mejor del jazz internacional. Así que a ponerse cómodo porque comenzamos así, una nueva temporada de La Ruta Cultural. ¡Gracias! 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 La yema ya dirige a mi negro, oh oh, la yema ya dirige a mi negro Cerquita de la orilla, cerquita del mar, cerquita de la orilla, cerquita del mar I'm living today, I want to be a part of it New York, New York, these revelations are not me too strange I do a very part of it, you know, I want to be a city that never speaks And I'm not... Música ¡Gracias! 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 Ahí está entonces lo que fue este resumen del acontecer cultural Muchas gracias por supuesto a la champurra tumbera Por el rescate de la afrodendencia en nuestro territorio Y por supuesto a Ignacio, director de la Golden Big Bang Y a todos los músicos y músicas que participaron en la ocasión Y ahora nos vamos con lo que es una cápsula hermosa Que nos lleva al colegio Javiera Carrera Este gran complejo en el barrio norte de la ciudad Donde se presentó Claro de Luna y por supuesto Jipín Un gran animador que lo están viendo en esta pantalla también Así que vamos a ver Sesiones La Candelaria En el complejo educacional Javiera Carrera Estamos con la directora María Cristina Acá en el complejo educacional Javiera Carrera ¿Qué tal les pareció esta actividad? Súper excelente porque nuestros niños disfrutaron Apreciaron un mundo diferente al cual no están acostumbrados Así que quiero agradecer al colectivo Ámbar y a La Candelaria Por traer este tremendo espectáculo de humor De enseñanza De artistas que permitan a través de esta expresión artística Que nuestros niños estén más contentos Espero que podamos disfrutar y que nuestros niños en la medida Que vengan más compañías y más artistas puedan entender la importancia de la educación artística La importancia de poder conocer distintos lenguajes artísticos Conocer lo que son los títeres Conocer lo que es la música, el teatro, la danza Y espero que podamos ser más activas en conjunto Así que muchas felicidades y que viva la velarse David Escalante de Teatro Ámbar de Valparaíso ¿Qué tal fue la experiencia de compartir en esta versión de Pau Acá en el colegio Javiera Carrera? No, súper bueno, me lo pasé bomba Los títeres lo pasaron mejor que yo Yo creo que se notó El público está súper pendiente, súper contento Yo creo que es terriblemente buena iniciativa estar viniendo a la escuela Y mostrar arte, cultura de esta forma Porque los chicos, las chicas lo pasan muy bien Aprenden, se divierten Y esa es la idea, ¿no? Juntar la mezcla, la cultura, el arte Y fomentar el crecimiento del espíritu Siento que el público estuvo súper bonito, súper contento Y sabían que los docentes también estaban súper felices Así que qué mejor, todos felices ¡Chao! Ahí está esta intervención Sesión en la Candelaria En el complejo vocacional Javiera Carrera Muchas gracias a la directora Que nos abrió las puertas de este establecimiento También a las chiquillas del PIE Que estuvieron con nosotros en la gestión de esta intervención Y por supuesto A nuestro amigo David Escalante Con los títulos de Teatro Ámbar Desde Valparaíso al Maule Y ahora en Francia Conociendo la ciudad más titilitaria del mundo Y ahora nos vamos con la programación que se nos viene en esta jornada Por supuesto también la próxima semana Que está marcada con los 50 años del golpe de estado En nuestro país donde la cultura se hace parte Con la memoria Y también con la fotografía Muy importante que más adelante vamos a mostrar ¿Sí? Comenzamos este viernes Atención Con el Centro Cultural El Espacio Este 9 de septiembre se viene para todas las razas Con proyecto Mayhem, Río, Carlos Mitchell y Cóndor Piluf 9 de septiembre a partir de las 21 horas Actividad completamente gratuita Se armó, dicen los chicos, ¿cierto? Una diversidad de sonoridades unidas Para dejarte con las sensaciones en el cielo Mucha música Para que te deleites, bailes y disfrutes Así que imperdible, imperdible Este día viernes a las 21 horas En el Centro Cultural El Espacio Que queda en la Tierra Oriente Entre 7 y 8 Norte Invitadísimos todos Entrada liberada Para continuar con la programación cultural De esta semana Nos vamos con Foto Maule Especial 50 años del golpe En esta ocasión se presentarán 3 intervenciones en 3 comunas diferentes Hablamos de Curicó, San Javier y Talca En la oportunidad se podrá visitar Diferentes muestras fotográficas De 50 fotografías seleccionadas En este gran festival Como también una intervención Desde Valparaíso Importantísima Con Ignacio Un gran visualista Que nos trae una inversión En lo que es luz y sombra Foto Maule Festival de Fotografía y Derecho Humano 50 años del golpe Presentación de la obra Inmersión de luz y sonido Del artista medial Ignacio Saavedra De Valparaíso La mediación artística Encargada es A cargo de la gran fotógrafa Laura Arán Y esto será En la provincia de Curicó En el Centro Cultural Lantropan Yuzgay 082 Esquina San José Curicó Sábado 9 de septiembre A las 19 horas Luego Nos vamos a San Javier Donde se presentará Esta misma obra De Ignacio Saavedra Loer Arán Y por supuesto Las 50 fotografías seleccionadas Y esta intervención Será En lo que es la sede Del Partido Socialista En Sargento Aldea 2490 San Javier Y en Talca El día 11 de septiembre Se presentará En el Centro Cultural De La Candelaria Esta misma intervención Donde estará Nuevamente Nuestra amiga Laura Arán Con esta mediación artística Y por supuesto Todas las instalaciones Del espacio Para visualizar Las 50 fotos De este gran festival Así que Lo saben Invitadas Invitados A poder presenciar Estas 50 fotografías Seleccionadas De más de 200 fotografías Enviadas a este festival Con obviamente El público familiar Que representa A nuestra ciudad de Talca Y la región del Maule Continuando con la temática 50 años del golpe Nos vamos el día 11 de septiembre Con diferentes intervenciones artísticas Que se darán lugar En la capital regional Acantalca Comenzando Con esta gran intervención Concierto Memoria Viva Concierto que se organiza Desde la Universidad de Talca Que ofrecerá De forma gratuita A la comunidad Para conmemorar Los 50 años Del golpe específico militar Esta actividad Será el lunes 11 de septiembre A las 12 horas En la Plaza de Armas De Talca Desde un poquito Más temprano A las 11 de la mañana En lo que es El Correo De la ciudad de Talca Se presentará El ritual Artístico Conmemorativo Esta actividad Será Como bien decía En el edificio Servicios Públicos de Talca Edificio Correos 1 Oriente 1150 Talca Recordamos que la memoria Es blanco y negro Memoria en color Semillas que germinan Seres que danzan Música Entretejida Por retazos sonoros Piedras con memoria antigua Vida Que abraza la vida Ven a ver la exposición Desde el 4 Al 15 de septiembre Te esperamos Esa es la gran invitación Entonces De este colectivo cultural Que se organiza Para mostrarnos Su trabajo Y su memoria En el ritual Artístico Conmemorativo Ya saben entonces Este día 11 de septiembre Tenemos 3 actividades En la comuna de Talca En esta programación De la ruta cultural Cierto A las 11 En el Correo En la plaza Luego frente a la plaza A lo que es La catedral Se presentará Este concierto De la Universidad de Talca Y a las 7 de la tarde En el Centro Cultural La Candelaria 3 Sur 1 Oriente Y 1 Poniente Estará lo que es Foto Mable Con esta inmersión Cierto Sonora Visual Y las 50 fotografías De este gran festival Para continuar Los vamos a invitar A conocer La programación Del Centro de Extensión De la Universidad Católica ¿Quiénes nos invitan? Ah Que el canto tiene sentido Homenaje a Víctor Jara Esta actividad Se realizará El día 8 de septiembre En el Centro de Extensión En Curicó A las 19.30 Ahora Con un valor de 1.000 pesos Y el día 13 de septiembre A las 19.30 En el Centro de Extensión Acá en Talca Con un valor De 5.000 pesos Estarán presentes La camarita vocal Vox Lumine Y por supuesto La gran banda La Trueca Imperdible Poder participar De esta actividad Junto a las otras Conmemorativas Por supuesto De lo que es Este mes Tan significativo Para nuestro país Que es La conmemoración De los 50 años Del golpe de Estado Y para finalizar Y en la misma temática Pensando en que Ya estamos dentro De esta temática De los 50 años Y los derechos humanos El día 16 De septiembre En la Plaza Víctor Jara Se presentarán Diferente elenco Diferentes artistas Ya sea de la música El teatro El circo Y una gran feria Así que le invitamos A poder conocer Esta actividad A poder ir en familia Y así juntas y juntos Conmemorar Estos 50 años Del asesinato De Víctor Jara Y con esto Vamos dando fin A lo que es Este programa De la Ruta Cultural Espero que puedan Comunicarse con nosotros Por las redes sociales Entregar también Sus actividades culturales Para poder difundirlas Y todos y todas Poder disfrutar Del arte Y las culturas En la región Recuerden suscribirse A las diferentes plataformas De DiarioElCentro.cl Y por supuesto Al Centro TV Para poder disfrutar De las culturas Las artes El patrimonio De nuestra región Nos vemos para la próxima Por las pantallas De DiarioElCentro.cl El Centro La Voz del Maule